Saludos amigas y amigos de mi canal de YouTube, El Taller de Abuelita Edis. Hoy vamos a hacer el forro tabla de planchar. Ya ustedes podrán observar que está manchado y manda ya lleva muchos años, así que es tiempo de cambiar. Y vamos a cambiarlo y vamos a hacer el forro nuevo con una sábana, vamos a utilizar una sábana, reciclarla, una sábana casi nueva que se me manchó. Ahora lo que tengo que tener precaución es de cortar el forro dejando la mancha fuera, que la mancha no me vaya a quedar en el forro. ¿Qué hice? Le quité el forro a la plancha y tenía un elástico alrededor y lo que hice fue que le corté el elástico. Es bien, bien fácil. Entonces el morde que voy a utilizar es el forro de la plancha. Le recorté la parte que la sábana tenía manchada. Ahora, bloco el forro que le quité a la tabla de planchar, lo sujetamos con alfileres y lo cortamos. Sumergí la sábana en agua. La de la sábana a ver si soltaba color y no, no, no suelta color, porque si suelta color no la puedo utilizar para... plancharlo. He visto personas que cogen la tabla, es una buena idea, cogen la tabla, la miran encima de la tela y la cortan por la misma tabla de planchar. Pero todavía es mejor quitarle el forro, descoser la orilla o cortarle la orilla para que nos sirva de molde. Meté el molde a la tela con alfileres. Ahora la voy a recortar y lo voy a recortar dejando 4 centímetros. Voy a dejar 4 centímetros alrededor porque le voy a hacer un dobladillo y por ahí le voy a entrar el elástico. Y comencemos a cortar el forro de la plancha. Y miren que fácil es hacer un forro a la tabla de planchar. Siempre teniendo la precaución de que la tela no suelta color. Eso es bien, bien importante. Estoy cortando el forro de la tabla de planchar. Le estoy dejando un margen de costura de 4 centímetros para hacerle un dobladillo y introducirle un elástico finito. No. 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 Finalicé de cortar el forro de la tabla de planchal. Ahora voy a pasar la máquina de espiretear por toda la orillita del forro para después hacer el dobladillo. Ahora le vamos a darle la costura alrededor al forro de la plancha para después hacerle el dobladillo en la máquina de costura corriente. Finalicé de hacerle la terminación al forro de la tabla de planchal. Ahora paso la máquina de costura corriente y le hago un dobladillo para introducirle el elástico. ilegal de costura corriente y le hago un dobladillo para hacerle el dobladillo. Ilegal de costura corriente y el corte, el corte y el corte y el corte y el corte y el corte. El dobladillo al forro de la tabla de planchal. Ahora voy a introducirle un elástico. Ahora le coloco un empendible al elástico y le voy a introducir el elástico en el forro de la tabla de planchal. Estoy introduciéndole el elástico por el dobladillo planchal. ¿Vieron qué fácil es hacer? Finalicé de coser el forro de la tabla de planchal. Ahora voy a cortar el relleno para el forro de la tabla de planchal. El relleno lo voy a hacer en felpa y como me gusta que quede bien acomodadita, bien grueso, le voy a poner doble la felpa. Y comenzamos a cortar el relleno del forro de la tabla de planchal. ¿Qué hice? El forro viejo que la había descostido, pues lo uso de morde. Y vamos a marcar vuelta alrededor para cortarlo. Esto es algo bien sencillo de hacer, que cualquiera persona sin ninguna experiencia en la costura puede hacerlo. Y voy a añadir a ambos lados como 4 centímetros para que doble bien hacia adentro. Estoy marcando el relleno para el forro de la tabla de planchal. Vamos a recortar el relleno del forro de la tabla de planchal, que es doble. Y comencemos a cortarlo. Finalicé de cortar el forro de relleno de la tabla de planchal. Al relleno le voy a colocar elástico en esta parte aquí, de aquí a aquí le voy a colocar el elástico. Y lo mismo voy a hacer en este otro lado. Le voy a colocar el elástico, nada más que de esta parte aquí, hasta esta otra parte de aquí. Elástico de aquí, como 20 centímetros, como aquí 20 centímetros, doy la vuelta hasta aquí. Y lo mismo hago en el otro lado, nada más. Ni más costuras, ni nada más. Solamente colocarle el elástico. Vamos a pasar la máquina, colocarle el elástico. Estoy cosiendo el elástico a la felpa que voy a utilizar para el forro de la tabla de planchal. Le estoy pegando el elástico de esta forma. Coloco el elástico sobre la felpa y lo voy halando según voy cosiendo. De esta forma, la felpa se queda sobre la tabla de planchal y no se mueve. Le coloco la felpa a la tabla de planchal y encima de la felpa le voy a colocar el forro. Finalicé de pegarle a la parte de arriba el elástico. Lo ves que queda, va a quedar acomodado en la tabla de planchal, va a quedar bien acomodado. Finalicé de pegarle a un lado el elástico, a un lado de la felpa, que es la que va a servir de relleno para el forro de la tabla de planchal. Nada más que colocarle el elástico en esa parte ahí arriba, va cogiendo la forma de la tabla. Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte más finita del forro. En esta parte, igual que en aquella, voy a comenzar como 15 o 20 centímetros más abajo. Marqué donde voy a comenzar a coser el elástico. Colocamos el elástico y según vamos cosiendo lo vamos alando para que flunza. Hago otra forma de fluncir, coloco el elástico y voy al ángulo. No vamos a hacer lo mismo, no vamos a hacer lo mismo. Finalizé de colocarle en el barrio. Ahora se lo colocamos a la tabla de planchar y le colocamos el forro para que ustedes vean cómo queda. Miren lo bien que quedó la felpa arriba, los funcillitos aquí abajo y vamos a ver el otro lado cómo quedó en el otro lado. Finalizé la felpa que es el relleno del forro de la tabla de planchar para planchar más cómodo y poder planchar con ella se le pone relleno. Ahora vamos a ponerle el forro sobre la felpa. Finalicé de coser el forro de la tabla de planchar. Les voy a hacer un resumen de las tareas que se realizaron. Descosí el forro viejo. Lo usé de morde para cortar el forro nuevo. Corté el nuevo forro que era, el forro lo hice de material reciclado. Le hice un dobladillo al forro para introducir el elástico. Le introduje el elástico. Y después corté el relleno del forro. Y cosí la parte redonda. Le cosí elástico. Dejando desde el centro de redondez hasta cada lado 12 centímetros. En ambos lados 12 centímetros. Y finalizamos de hacer el forro. Espero que este video le sea de mucha, mucha utilidad. Le doy las gracias por ver el video. Por suscribirse a mi canal de YouTube. Y por decirme que otras tareas le gustaría que le demuestre. Hasta el próximo video.